Ya no te quiero, no ruegues más que te quiera Ya terminó, ya no te quiero Fuiste la causante y hoy terminó Hoy no quiero más de ti, quiero vivir, vivir feliz Hoy no quiero más de ti, me marcho de aquí, soy feliz sin ti Ya no te quiero, no ruegues más que te quiera Ya terminó, ya no te quiero Fuiste la causante y hoy terminó Hoy no quiero más de ti, quiero vivir, vivir feliz Hoy no quiero más de ti, me marcho de aquí, soy feliz sin ti Hoy no quiero más de ti, me marcho de aquí Hoy no quiero más de ti, me marcho de aquí